¡Hola chicos! En el video de hoy daremos un paseo por las mejores casas de mi servidor Delicraft, en el primer concurso de construcción de temática libre 100% survival. ¡Bienvenidos a Deligame! Antes de continuar, les recuerdo que hago directos en Twitch de jueves a domingo. Encontrarán más información en la descripción. Antes de mostrar a los ganadores, mencionaré a nuestros soldados caídos, que por distintas razones no pudieron completar sus construcciones. De igual manera, se agradece que lo hayan intentado, y espero que se unan en la siguiente versión. ¡Todos están invitados! Comenzamos con la casa de Tupac, quien se unió hace poco al servidor Delicraft. Podemos ver que su casa es pequeña y tiene un diseño moderno y futurista. Tiene sus detalles laterales con bloques negros y me encanta la curvatura que le ha dado. Aunque los espacios exteriores no están terminados, hizo un bonito estar exterior. Ingresando al interior de su casa, tiene su cocina con un bello detalle de vegetación y un bonito estante. Si quieren ver cómo califique todas las casas en directo, pueden hacer clic en el enlace. Aquí está mi puntaje según cada aspecto de la construcción, la puntuación del chat y el puntaje final que le dio a Tupac el quinto puesto. La casa que veremos es la de mi querida Patty, quien construyó su casa en un idioma de jungla hermoso. Podemos ver que su casa tiene un diseño de construcción rústica y me encanta decir que es sostenible porque usó el material del lugar. Me encanta el detalle que le dio alrededor de la cubierta, sus detalles en la fachada principal. En cuanto al interior, no está terminado, pero podemos ver que tiene un estar con su televisor. Su dormitorio tiene un hermoso piso de amatista y en lo técnico tenemos esta hermosa ducha. Esta es mi puntuación y la puntuación del chat que le dieron a Patty el cuarto lugar. La siguiente casa que veremos es la de Dani. Dani se asentó en una colina, tiene un mayor trabajo de paisajismo y espacios exteriores. Aquí tenemos su diseño exterior donde tiene una hermosa fuente con corales, su glorieta y un bello árbol de sakura. Esta es la fachada principal de su casa, tiene un diseño minimalista y las linternas le dan un carácter moderno. Este es el hall recibidor donde se encuentra la grada para subir al segundo piso y que también nos lleva a la sala principal donde vemos una hermosa y moderna chimenea. Podemos ver que tiene una cocina americana porque no tiene muros divisorios. Y hace que el espacio se vea más amplio. Aquí en el segundo piso tiene su estar familiar, su dormitorio con su enorme televisor, su vestidor y sus alas de cofres muy bien ordenado. Esta es la parte técnica, lo cual me encantó porque utilizó paneles solares para la iluminación. Cuando cae la noche, estas linternas se encienden automáticamente sin necesidad de encenderlas con otro mecanismo. Esta es mi calificación y el puntaje del chat que le dieron a nuestro Dani el tercer puesto. ¡Felicidades Dani! Esta es la mansión de Pachoncio, quien se unió tarde a la competencia y aún así logró hacer una increíble construcción, la cual nace de la montaña y se integra a la rocosidad del bioma. Tiene unos recorridos monumentales hermosos y logró integrarlos a la vegetación del lugar, creando jardines naturales. Me encanta el detalle de la canaleta que tiene. En cuanto al decorado interior, podemos apreciar su diseño de candelabros y paredes alfombradas que funcionan como aislamiento térmico y acústico. Las velas le dan un toque de mansión antigua. Me gusta el detalle de su techo e iluminarias. Este es su dormitorio, donde hizo una bella cama. Y en el ático se encuentra su área de encantamientos. En cuanto a la parte técnica, hizo estas puertas mecánicas. Este es el trabajo de Redstone que utilizó. En el diseño arquitectónico se aprecia sus ventanas detalladas, variación de material de piedra. El detalle y forma de la cubierta está hecho con losas y paredes de piedra, logrando un estilo único. Es perfecto. Este es el puntaje que le di a Pachoncio, que solo porque no terminó el amoblado interior tuvo un puntaje menor. Pero aún así hizo un trabajo increíble, llevándose así el segundo puesto. ¡Felicidades Pachoncio! Y por último, la casa más completa, que para el tiempo que tuvo es toda una hazaña. Esta es la casa de Dark, que tiene un estilo inglés con una cubierta bellísima, en un bioma mixto creado por él. Y bien chicos, aquí tenemos la casa ganadora. ¡Conozcamos a nuestro ganador! ¡Oh! ¡Hola Dark! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás Dark? ¡Preséntate! ¿Qué tal a todos los que están viendo este video? Si se dan cuenta, esta casita es la casa ganadora de este concurso, del primer concurso del canal de Deli. Bueno, de su servidor de Deli. Y simplemente estoy muy orgulloso de que todo mi esfuerzo haya rendido frutos. Y también invitarlos a cada uno a que puedan desenvolverse de igual forma, demostrar sus habilidades y están todos invitados. ¡Oh! Ha quedado muy bella, te lo mereces Dark, felicidades. Ahora me estabas comentando de una sorpresita. ¿Quieres ver la sorpresa? Quiero ver la sorpresa. Estoy ansiosa por saberlo. Dale, haz el favor de tocar el timbre, por favor. ¡Oh! Ya. A ver. ¡Oh! ¡Salido celestial! ¡Hola Dark! ¿Puedo entrar? Yo directamente estoy entrando. El mayordomo, ¿no? Lo que yo pensé es empezar a darle un poco más de vida a la casa, ya que se veía bastante vacía al no tener estos, los mobs que me ayudaron un poco. Por ejemplo, el mayordomo, acá tenemos el cocinero, abajo en la sorpresa tenemos el del bar. ¡Sí! Eso fue muy creativo y lo complementó bastante, le dio más vida a la casa. Sí, la veía bastante vacía y por lo que es grande tenía que complementarse. Bueno, en esta parte tengo el comedor, acá la sala de la chimenea. Tengo una salida para el patio, la parte de los animalitos, porque a mí me encanta tener a los animalitos en orden y todo eso. Entramos para el segundo piso, llevamos ahí su mesita para estar sentados un rato y esto sería lo que viene a ser tu cuarto. ¡Oh, mi habitación! ¡Oh, mi habitación! Cuando me visites. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguimos con el tercer piso o la azotea, que quedaba un espacio vacío, la verdad, entonces tenía que implementarlo, porque según las condiciones de tu concurso era no dejar espacios sin uso, ¿verdad? Y ahora sí, el punto que yo creo que me dio el punto ganador, porque si te soy sincero, por ejemplo, mi compañero Pacho, el patrón, el patrón, el patrón, con su avance, la verdad que casi me gana. Si implementaba la decoración interna que le faltó, un pelín ahí, y sí la tenía muy peleada, la verdad. Bueno, aquí está la sorpresita que tengo. ¡No! ¡Ojo! Es para mayores de 18, así que... ¡Qué bien que yo soy mayor de 18! Por favor, vamos primero. ¡Gracias! ¡Oh, caballeroso Dark, ¿no? Perfecto. Si te das cuenta, en este área lo he destinado solo para la diversión. Por este lado tenemos un jacuzzi con una pecera. En la zona de pillar, y por último, y lo más llamativo, es la discoteca. Aquí dice, fiesta COVID abierto fines. Invitada especial DJ Day. ¡Qué hermoso! Por pandemia. Sí. Así que, te sugiero que tomes asiento, te pongas comodita, porque va a haber acá una sorpresita. Ya, ya estoy sentadita, toda cómoda. ¡Uhú! ¡Uhú! La buena música, ¿no? Acá entra el bailarín. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Que se quite! ¡Que se quite! Ok, ok. Ando un poco tímido, pero está bien. Vamos con la primera mitad. ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Hace calor! ¡Qué linda está tu skin, Dark! ¡Qué bello! La música, el ambiente. Dark, wow. Esta es la mejor sorpresita que me han podido dar. Más bien, un mensaje para los futuros competidores. Simplemente que le pongan ganas, que le pongan imaginación, sobre todo. Que no se limiten, que investiguen, que hagan cosas nuevas, innovadoras, lo que les guste. Porque ya que el servidor estará abierto durante bastante tiempo, así que van a tener muchos más logros, aventuras acá. Y de igual forma invitarlos, que se puedan suscribir, puedan seguir a Deli. Gracias, Dark, y gracias a quienes nos están viendo. Todos son bienvenidos al servidor. Si quieren más información de cómo unirse, pueden ir a mi Discord. El enlace está en la descripción. Díganme en los comentarios qué les parecieron las casas y cuál fue su favorita. Aquí les dejo el resumen de mi stream donde calificamos las casas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chicos! ¡Estoy mareada! ¡Estoy ebria! ¡Dark! ¡Pachoncio! ¡Dani! ¡Vamos a la jacuzzi!